¿Qué opinión le merece la página de Meneval? ¡Está perfecta! ¡Qué bueno que sea de su agrado, señor! Fue creada en el planeta Tierra para ser preciso. ¿La Tierra? Creo que ya estuve en ese lugar alguna vez. ¿No era ese planeta lleno de dinosaurios? ¿Esos que fueron tan groseros conmigo que los borré de la faz de su planeta? Así es, parece que usted lo conocen con un nombre muy peculiar. Lo llaman Juan. ¡Ah, señor Pigs! ¡Qué buena tía, por favor! ¡Eh! ¡Ay!